No me vuelvo a enamorar Porque no hay algo sufrido mucho Y poder seguir amando Más no vuelvo a ilusionarme No daré oportunidad Con la ingratación en mi nombre A olvidarse que mi precio No podría soportarlo No me quito de ilusionar Con un amor que no sea mío Yo no tuve y no perdí Cuando supere que no me amabas Me dejó una nueva herida De mi corazón sangrado No me vuelvo a enamorar De otra mujer que no me tienda Si me quiere como son Mas no vuelvo a ilusionarme No me vuelvo a ilusionarme No me vuelvo a ilusionarme No me vuelvo a ilusionarme Cuando supe que no se río, ya lo tuve y lo perdí, cuando supe que no me llamaba, me dejó una nueva vida, en mi corazón sangrado. No me vuelva a demorar de una mujer que no me entienda, si me quiere como un sol, más no lo vuelva a llorar de ver. No me 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 vuelva a llorar de ver. aunque no me dan igual las almas pasa lo que les llamo y chame tu, paso mi amor sin mi piel es por un amor las almas pasa lo que les llamo y chame tu, paso mi amor sin mi piel es por un amor tengo el gusto de la vez No se grito que hace falta, no se grito que hace falta Que no de donde se v decisions en donde se boy Para aqui me tiene mi madre, para aqui me haga subir Para que me haga subir la salud Fácil la violación, o sea me tome收 un arma Si me tienes voluntad, la salud Fácil la violación, o sea me tome收 un arma Si me tienes voluntad, en mi ser lo mamá ¡Gracias! 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 es estar en la plaza y nepeando un tono que toque la banda y las novedades salgan en las lunadas echándote borras para que no caigas que bonito en México entero todos sus lugares es solo precio pobre noche oír los mariachis echándote un grito justo mexicano que bonito es volver a la tierra donde una nación la infancia se queda cada paso que vas caminando los tiempos pasados uno lo recuerda y a los muchachos que van a estar con la nación la nación la nación la nación la nación con la nación Julio Camila Rodríguez, al grado de la sierra. Un lunes por la mañana, me dijo así a sus criaturas. Y yo me volví a compartir, arreglaro unas alturas. Y yo me volví a compartir. que no me dieron andaba tomando que no me infelicero no tenía nada que andaba tocando cuando lo vieron me di lo invito a tomar aquí tú tienes dinero el que tú quieras gastar lo que les contestó arrisca todos el sombrero papá, si arremezco cualquier no necesito dinero hay que irse adelante mi nave te abre viniendo hay que matar a rodillas recuerden este gobierno mando tocar un córido cantar y no iros rurales cuando digo la media pieza comenzaron a mirar a arte cuando lo abrí es cañó calló con toda una tinchera le quitaba con su pistola su pareja y sus gallinas gritaba que fuera gritaba con mucho hermano y aún por apuntar vengan a quitarle el cuero por el finón de la sierra los primos se oye llorar el que no se oye llorar el que no se oye llorar pero no se oye llorar pero no se oye llorar Para Samuel, compadre de Villa de Cosco, compadre, claro La más bonita para toda la raza bonita aquí de San José Claro, las chicas que andan pasando Bueno, vamos a ir para la familia Aguilar Loera Vamos a ir para Federico Aguilar, Francisca Loera E hijos Martín Aguilar, Norberto Aguilar Que radican en Iowa, compadre, saludos, claro Para el Barba Roja Para el Barba Roja Para el Barba Roja Para el Barba Roja Por ahí ponemos el tema del Corral de Piedra Y ya lo sonamos Rápidamente sonando, dice No me importa que la lluvia caiga, que me estén buscando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga, que me estén buscando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga, que me estén buscando No me importa que la lluvia caiga, que no me importa que la lluvia caiga, que nos Las que sanales corrompó a la tienda Que se encuentra mejor de tu cansa El corral de miel nuestra te queda Lo que te ha dicho nadie lo sabrá El corral de miel nos dará mejor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de miel nos dará mejor Yo que nunca pensé enamorarme de él Pero ahora ya ves lo que ha pasado Te entregaron mi amor sin poner condición Porque mi corazón de ti será enamorado Te metes con mi sol y no puedo olvidarte Con todo eso que tú me miras de casa Tus miradas de amor que con tanta vacío Tú le dieras cariño a mi corazón Yo me enamoré Y nunca podré Olvidarme El corral de miel nos dará mejor Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Y sé que te diré Y nunca podré Olvidarme 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 Claro, claro, vamos a otro tema Para ir un orteñito Para toda mi gente que está piscando Comparo y complaciendo Más y más temas Especialmente por ahí Para el papá de la quinceñera Están la familia Quieren escuchar este tema De la puntada Y la vamos a poner con todo cariño Y para toda mi raza Piscuadora La maquina Me piramos La ponemos ahí Próximamente soñando Se llama la puntada Y la Y la Y la Para la Y 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 Y Y Y Y Y Arranquenme sin el fin, sin anabro a crecerme Todos me manquené, de amaditos que nací La multa d'ángel tu hijo, que abranquené Toda la vida, pobre que llego aquí una vida Llegar andemos a mente límite, que por cada día alcanza Nuestra heredidad, nunca te ha ido a mal, no me llame a poder ser Que por cada día alcanza, nuestra heredidad no quiere A tener abandonado todo mi heredidad Lástima que se perdonan Eres tú una escampada Todos me sienten, amor Mal de regreso conmigo Áres estrangos en el suelo Toda múmula descarriada Vuelve siempre ante el dinero Que por cada día alcanza, te perdí Nunca me creen jamás, cambiar de parecer Yo nunca me alcanza, te perdí Porque a mi cara va a durar, todo mi heredidad Y nos plazamos especialmente a la quinceañera Y a con todo cariño Este tema lo grabamos Y lo pusimos Y salió para todas las razas Como parece, se llama La Torre Orejona Me premo, la podemos rápidamente La Torre Orejona 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 Un nuevo corazón que tenga un feliz deseo Pobre mi corazón, de cara de latina Pobre mi corazón que no tiene dueño Pronto se va a buscar un nuevo corazón Que tenga un feliz deseo Pobre mi corazón, de cara de latina Pobre mi corazón, de cara de latina Pobre mi corazón, de cara de latina Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latina Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Porque saldrá a buscar un nuevo corazón Que tenga un feliz deseo Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Justicia tengo en la vida, no son dinero y flama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo y las arcas de una nada más Al lomo de un buen caballo, paso de a mi ranchera Y aunque me siento engaño, me pierdan otras caderas Aguago nunca de fallo, ya no da lo que quiera Cuando me muera, quisiera que con mi colero corrará El poste de una montura y que lo usara una dama Ya sea después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mi novicio, los lobos de un buen caballo y las arcas de una nada más Al lomo de un buen caballo, paso de a mi ranchera Y aunque me siento engaño, me pierdan otras caderas Aguago nunca de fallo, ya no da lo que quiera Cuando me muera, quisiera que con mi colero corrará El poste de una montura y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mi novicio, los lobos de un buen caballo y las arcas de una nada Claro, claro, cumplaciendo más y más temas, juparitos, bueno Ah, claro que sí, por ahí Por ahí para Bolivia Aguilar, Álvaro Aguilar, Gabriel Aguilar, María del Rosario Aguilar Que radican en la Unión Americana Claro que sí, ahí tenemos los saludos muy especiales, mi primo Claro, vamos a poner un casito de mañanitas ahí para Lupita, compadre Ahí rápidamente, sonrando mañanitas, ahí para Lupita en especial, oiga No, 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 no Venimos todos con nosotros, mi placer a felicitarles Ya viene el amor en el cielo, ya la luz del día de la misión Levántate de mañana, mira que te amanecieron Dele, pues nos están tratando por ahí en temas de cumbia para aquí en esta noche Claro que sí, ahorita le ponemos colores de ilusiones Está prometida por aquí para los amigos de la Arenal Claro que sí Pero bueno, ahí para el Tannis de parte de Larry Rodríguez, claro a la raza del Arenal de parte del Burgas una cumbia, ahorita lo metasemos claro para Vanessa antes le vemos el tema también de Moranita que nos están solicitando, solo que sí empezando tenemos esto de Quinceañera para esta Quinceañera felicidades Escúchame, Quinceañera Este va a ser lejososo Escúchame, Quinceañera Este va a ser lejososo Cerezas floren Primavera, negro, maravilloso Esploren Primavera, propósitos Panchoamericano ¡Quinceañera! Vengo a jugar ¡Quinceañera! Vengo a comprar ¡Quinceañera! Vengo a skeg time ¡Quinceañera! ¡Siñera! ¡Quinceañera! Eres la la chica yella ya se más que yo me enamoré Eres la chica ab 아빠 por eso te quiero yo quiero Ven comes ¡Quinceañera! ¡Vengo a jugar ¡Quinceañera! ¡Quinceañera! ¡Vengo a vestir! ¡Quinceañera! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no del recuerdo, claro.